Oh, mira, está todo marcado, eso significa respeto. Hace diez años me he estado viajando por la dimensión desconocida. Creí que al venir acá me di el camino para atrás, que no. Ay, ya que éramos inocentes, eh. Todo se ha ido, por si no, ya no será así de nuevo. Que no me digas que ya no queda carnalismo dentro de ti, eh. ¿Tú crees que la hermandad muere como un pinche trago de tequila? Que te lo tomas, te quema, te haces sentir bien, ya. Y luego te queda la cura el resto de tu vida. Sí, demostraste que eres un buen artista, mejor que conozco. Vámonos ya. Y no porque usas lentes oscuros significa que estás ciego, eh. Chica, ¿quieres saber lo que viene al mural? Una fantasía, eh. Un sueño, tres vatos buscando algo que no existía. Loco, ¿nos apoyábamos, no es cierto? ¿Había una confianza? ¡Órale, vale la pena creerlo! ¿Éramos familia? Eso ya pasó, crucito. Mikro y yo no existimos, man. Él no es mi familia. Odio a ese pinche puto. Chá, levanta, no importa cuánto odio a él, tú y él todavía están conectados. Los dos tienen la misma sangre latiendo en su corazón, eh. Es una placa que jamás romperás. Ni siquiera, Mikro. Sigue queriendo ser como tú. ¡Está pendejito! ¡Equimónese! ¡Órale! El gallo negro, el chicano más chingón del barrio. Ese no soy yo, ese ya murió. Somos esos. Tres vatos locos que están repletos de carnalismo. Tratando de sobrevivir en una zona de guerra. Sí, pero lo que ahora sé, bro, es que necesito a mi familia para hacerla. Todos lo haremos. Hasta tú, pinche jura. Policía de mierda. ¡Ey, no te hagas para atrás, vato! La vida es un riesgo, tú mismo lo dijiste, Wombs. Pues órale, aviéntate el ring y lándate, carnal. Eres un cabrón. Arregla tus asuntos, vato. ¡Cáele, puto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!